Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. En los últimos días de su vida, siente paso, esto le llama energías negativas, combátalas, yo estoy entregando para usted, para su suerte, para su fortuna, para su progreso, el contrarrestante de la mala suerte, el espejo de la purificación, el talismán de la fortuna, el que el hombre carga al lado derecho y la mujer al lado izquierdo, Si usted tiene fe, el talismán trabaja, y si no tiene fe, le acrecenta su fe y también trabaja, porque el trabaja es con el conocimiento que yo tengo, como yo trabajo, yo no trabajo con su fe, sino con mi conocimiento, que tal yo afianzarme la fe de las demás gente, eso es una excusa que tienen los brujos, su trabajo se cayó porque usted no tiene fe, mentiras, los trabajos no se caen, porque no hay trabajos imposibles, sino brujos incapaces, que no conocen el secreto, que no conocen el misterio, que antiguamente vendían repuestos para la olla, que antiguamente se la pasaban por ahí jornaleando, que el trabajo no es de sombra, y vieron que a una persona que si sabe en realidad, a un secretista que viene desde los mamos, los taitas, los antiguos, le iba bien, le llegaba bastante gente, la gente da testimonio, y colocaron a una mesa cuatro cartas de naipes con las que juegan los vagos, los envergüenzas, y hoy en día leen la suerte, y por eso, mi querido hermano, la fe se ha enfriado, porque como se ha multiplicado la maldad en unos, se enfriada el amor en otros, escrito está, pero conmigo hermano, usted obtiene el secreto hoy mismo, el secreto para el amor, la fortuna, la salud y la prosperidad, yo lo pongo a ganar, si usted es una persona estéril, yo la pongo a, la vuelvo fértil, la pongo a salir adelante, si usted tiene animales que se le mueren, fincas que no producen, haciendas que no producen, ranchos que no producen, casas que no se les ve directamente el producido, querido hermano, yo le doy la solución a usted, no se me duerma querido hermano, dispiértese, véngase rápidamente para donde Sebastián de Santeres, venga y me conoce cara a cara, frente a frente, pelo a pelo, diente a diente, sepa quien es la persona que le está hablando, palpelo, distíngalo, soy una persona pública, reconocida universalmente, el avatar de la nueva era, el mago de las ciencias ocultas, el espiritista que no conoce fronteras, el que se desdobla y llega a su casa, y le hace una operación a través de larga distancia, el bisturí de la fe, y la...